G, G, open mic Que lo que, que lo que, que lo que, open mic G, freestyle, dice así Eh, eh, dice Estamos haciendo rap, perforando tus oídos Comienza a cabecear cuando escuche mi ronquido Chimbala te dio banda, yo te eché el cono de hilo Pues la esencia de mi rap, como pa' coler el sonido Es que yo no me viro, pregúntale al pupilo Que la verde la enrolamos en un rollo de papiro Por tu mente no pasa lo que yo me imagino Tengo el pensamiento sucio, el corazón de un asesino Esto es reeducado, por si tú te pones bruto Contando con la tauro que traímos en el macuto Ellos me interceptan, yo no muero de ese susto Pero si pisaste en falso, fácilmente te ejecuto Aquí ponemos de luto los que se me doblan Por eso no confío en las personas que me hablan Me mantengo chill y no me gustan las zozobras Pero si rompiste reglas, Kiss, que te da tabla Que es lo que, que es lo que, Kobi Graz DJ Ángel, ya tú sabes que es lo que Venga la ra, Freestyle